Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una crema de caramelo, un postrecito delicioso, suavecito, ligerito, espectacular. Lo vamos a hacer con las yemas de aquel pudín de claras que yo hice en dos vídeos anteriores. Con esas yemas que nos sobraron lo vamos a hacer. Ustedes van a ver qué postre tan fácil de hacer y a partir de ahora lo van a hacer siempre porque es un postre riquísimo. Así que yo les invito a ver este vídeo para que después lo preparen porque les va a fascinar. Y sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Tres tazas de leche igual a 750 ml igual 60 cucharadas. Tres cuartos de taza de azúcar que es igual a 165 gramos igual a 9 cucharadas. 9 yemas de huevo, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, 2 cucharadas de almidón de maíz maicena igual a 30 gramos. En una ollita vamos a poner la leche a calentar. Encendemos la estufa y dejamos que la leche comience a hervir. En el momento que la leche comience a hervir como ya se ve, apagamos la estufa y la reservamos. Ponemos una sartén de teflón a calentar y vamos a agregarle el azúcar. Vamos a dejar que comience a calentar así se comienza a derretir y va a comenzar a cambiar de color. Ahora que ya está derritiéndose, está cambiando de color, vamos removiéndolo así levemente. Y ahora que ya está bien derretido, vamos a comenzar a agregarle poco a poco la leche. La agregamos así lentamente porque salpica y vamos removiendo. Vamos a seguir removiendo así poco a poco. Yo utilizo la sartén de teflón porque así no se va a pegar el azúcar. Si ustedes no tienen sartén de teflón, pueden utilizar cualquier otra o una ollita también sirve. Y ahora que ya tenemos esta mezcla de leche con caramelo hecha, vamos a apagar la estufa y la reservamos. Mientras se enfría la leche con caramelo que acabamos de preparar, vamos a batir las yemas. Le agregamos la vainilla. Vamos a batirlas muy bien. Y ahora voy a agregarle la leche con caramelo que ya está fría. Nunca la agreguen caliente porque cocinan las yemas y dañan todo. Tienen que dejar que se enfríe. Batimos y vamos a agregar la maicena o almidón de maíz. Batimos muy bien para que la maicena se integre bien. Y ahora que ya tenemos una mezcla bien homogénea, vamos a pasarla a una olla para cocinarla. Tengo acá una olla lo suficientemente grande para que me quepa la mezcla, para poder cocinarla tranquilamente. Pero yo voy a colar la mezcla. Así todo esto queda acá en el colador. Está lista. Vamos a llevarla ahora a cocción para preparar la crema. Vamos a encender ahora la estufa. Vamos a batir así constantemente y mantenemos la estufa a fuego bajo. Ella va a calentar y en el momento en que comience a hervir va a comenzar a espesar y seguimos batiendo siempre. Ahora que ya comenzó a hervir, que ya está así espesa, vamos a seguir mezclando durante dos minutos y siempre a fuego bajo. No se les olvide. Así protegemos que no se pegue del fondo de la olla y que no cree grumos. Y nos va a quedar una crema fantástica. Mezclando siempre constantemente y a fuego bajo durante dos minutos. Ok, transcurridos dos minutos, esta crema está lista. Miren qué fabulosa. Voy a apagar la estufa y la retiramos de acá. Aquí vengo con mi crema. Miren qué linda está. Súper cremosa de verdad. Voy a colocarla en recipientes individuales. Voy a servir mi crema. Tengo estos recipientes. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a dejarlos acá que se enfríen para ponerles por encima una canelita en polvo, si es del gusto de ustedes, y llevarlos a la nevera para que se enfríen bien, porque esto se come fresco. Vamos a dejarlos que tomen su temperatura ambiente y luego los terminamos. Como ya está a temperatura ambiente, yo le voy a poner por encima un toquecito de canela, pero les digo que esto es opcional. Si ustedes no se lo quieren poner, no se lo pongan. Esto es simplemente una idea que les estoy dando, porque le queda muy bien el saborcito de la canela. Si ustedes quieren también, para que quede bonito, para decorarlo o como sea, pueden ponerle un poquitito de caramelo líquido por encima. Pueden ponerle chocolate en polvo por encima. Pueden ponerle pepitas de chocolate, en fin. Ustedes deciden con qué lo quieren decorar, porque siempre lo que le pongan le va a quedar bien. Yo los tapé con plástico adherente, y ahora los voy a llevar a la nevera para que se enfríen bien, al menos unas dos horas, y después regresamos para probarlos, para ver cómo quedaron. Porque este postre se come fresquito, así es que es delicioso. Voy a llevarlos, y luego regresamos. Aquí vengo con mi crema de caramelo, que ya están totalmente fríos, están listos para comer. Vamos a retirarles el plástico. Miren qué postrecito tan lindo, comernos un postrecito así, ¿qué les parece? Espectacular. Una crema de caramelo, con sabor a caramelo. Los probamos, y ya vemos cómo quedaron. ¿Les gustó esta receta de hoy? Esta maravilla de postre que hicimos. Nuestra crema de caramelo. Miren qué cosa tan linda se ve esto. Delicioso de verdad. Así que ya lo saben, tienen que prepararlo. Y después nos comemos así, un postrecito. Miren qué cosa tan linda. Ajá. Y claro, yo ahora lo voy a probar. Miren. Miren. Miren esta cremita. Voy a probarlo. Lo máximo, de verdad. Ustedes tienen que hacerlo. Les va a fascinar. Con ese toquecito de canela quedó de lo mejor del mundo, de verdad. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Que ustedes me ayudan muchísimo, de verdad. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y no se les olvide. Preparen este postre porque ustedes verán que les va a fascinar. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao. Y yo me sigo comiendo mi cremita de caramelo porque está demasiado deliciosa, de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!